Hola, que tiene casi 40 años. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Estoy de lo más feliz del mundo de platicar contigo y, la verdad, envidiándote horriblemente. Pero finalmente estamos en Quintana Roo, que te adora, que siempre que vienes te recibe muy bien. Es verdad, siempre es una maravilla llegar a Quintana Roo. Así es, yo sé que hace muchos años no me presento en la Ciudad de México y, bueno, la gente es muy, muy cariñosa, como siempre, pues preguntando cuándo te presentas, cuándo te presentas. Bueno, y se dio esta oportunidad de hacer una presentación. Yo quiero que se sientan en casa y que lo disfruten. Que lo disfruten sobre todo. Y cómo no disfrutar, si realmente tienes unos reconocimientos impresionantes. O sea, participaste con el OTIC muchísimos años y ya siempre ganando. También estuviste en el Festival de Yamaha en Japón. Sí, eso fue extraordinario. Fue una súper experiencia. Imagínate, si en el concurso estabas contra el Tom John, este Woody Tyler. Woody Tyler ganó al primer lugar. Y también contra C.C. Houston, la mamá de Whitney. Yo ahí conocí a Whitney muy chiquita. Y su madre extraordinaria de cantante. De hecho, hoy verán no el mejor intérprete. Sí, 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 eso. O sea, has participado muchísimo. Muy poca gente sabe que tú también participaste en los temas en España de la película Bernardo y Bianca. Así es. ¿Has visto de las primeras cantantes mexicanas que hiciste en los doblajes? Pues, no hice el doblaje ni las cosas de ellos, pero hice en los temas musicales. En español, la versión que se pasó en América Latina y en España fue también. Yo me acuerdo mucho, recordándote de uno de los grandes éxitos, yo me acuerdo que tenía un disco tuyo, María Medina, cantando C.C.C. Ah, sí. Ese era mi favorito. Tengo que comentarlo. Sí, Talina, que hasta la fecha hago C.C.C. No, no siempre, pero por ejemplo, cuando celebré mis 35 años de carrera en el 2010, hice con las marionetas, me hizo el favor, André Herrera, que es una gran, este, ¿cómo se le dice aquí? No, se le dice la marioneta, era. Este, me hizo el favor de hacer los personajes de todo lo que ocurrió de C.C.C. y volvimos a recrear ese momento maravilloso de, porque pues yo creo que escuchar a C.C.C. pero la gran mayoría de mi público lo transporta a su niñez y siempre he tenido que volver a cantar. Eres como muy representativa de esa música. Oye, todas las canciones siempre nos dejan algo. Para ti, a lo mejor puede ser una favorita o con la que le tiene más cariño de todos tus éxitos. ¿Cuál sería, María? Híjole, es que tengo varias, por diferentes razones, ¿no? Obviamente, con Paz de Espera es una canción que significa mucho en mi vida. ¿Qué significa? Significa la culminación de una larga lucha por ganar el primer lugar del Pestral Odi y tener el honor de representar a México. Y él siempre decía, yo quiero hacer tres minutos en México, porque esos tres minutos era lo que debía durar una canción del festival. Y él decía, durante esos tres minutos que te estás convirtiendo con el que eres tu país, ¿no? O sea, tú llevas esa representación. Y eso para mí era una ilusión muy grande. Y gracias a esa extraordinaria composición de Amparo Rubí y a un arreglo bellísimo que hiciera en Paz de Espera el maestro Chucho Ferrer es que me dio la posibilidad de por fin lograr representar a México. Entonces, por esa razón, tiene un significado muy especial, ¿no? Pero está, por ejemplo, Nuestros Años Felices, que es una canción de The Way We We're, que es una canción que yo adoro, que me gusta cantarla, y que fue la ganadora del Oscar el año en que yo inicié mi carrera profesional. Entonces, para mí quedó como marcada, ¿no? Y además me encanta la estrella y ahora la voy a ir a ver en unos días más, en octubre, a Nueva York. O sea, tú andas para arriba y para abajo. ¿Y qué haces el mundo? Mira, me pasé muchas veces de mi vida, Talina, muchos, de muchos, muchos años viajando diario, diario en un avión, diario en una ciudad diferente. A veces estaba en dos ciudades del mismo día y a veces hasta tres. Y casi veinte y tantos años de mi vida fue mi estilo de vida durante todos los días me había ido de un avión en una ciudad diferente. Yo trabajaba todo el año. Hasta la descansaba. Del 23, era mi último show, descansaba del 24 al 29 de diciembre. Y luego regresaba para andar hacia México. Bueno, siempre iba a Yucatán, a mi tierra, pasarlo con mi familia. Y regresaba para el 31 de diciembre ya estar en la ciudad que me tocaba cerrar el año. Entonces fueron muchos años de viajes, de mucho cansancio, de vivir en hoteles. Entonces cuando eso cesta, cuando eso para, yo aprovecho para viajar y para disfrutar todo lo que no tuve posibilidad de disfrutar. Porque pues yo llegaba a trabajar, no había chance de nada más que de entrevistas, de ensayo, del montaje, del soundcheck y luego el show. Y vámonos. Pero tu gran pasión ha sido la música. La música. Yo toco la guitarra desde los cuatro años. Y compongo, hago música. No soy, no me especializo en hacer letras, pero hago mucha música original. Me gusta producir. Ahora estoy produciendo mi segundo disco. Este, totalmente dirigido por mí, mezclado por mí y lo que quieras más. Y quiero empezar a producir otros talentos, nuevos talentos de Yucatán, porque a mí me urge que salgan nuevos talentos de mi tierra, porque yo ya quiero entregarles tarjetas. La verdad, no, no te nos vayas María todavía. ¿Quién les ha hecho quedarnos? No, todavía, todavía. Gracias a Dios, porque es desde el que me presta la voz, todavía me la sigue prestando. Y procuro lo que hago últimamente, que en cada presentación procuro invitar a algún joven talento y presentarlo, ¿no? Yo, cada año, en el Festival de las Artes en Yucatán, en el gobierno cultural, que hago normalmente un concierto, siempre presento a una nueva voz, ¿no? Y, pues, les ha ido bien, los temas. Es que es muy talentoso, hay muchísimo talento. Acá nuestros hermanos yucatecos, la verdad es que siempre están promocionando la cultura, y tienen muchísima gente que ha salido de sus filas, ¿no? Tenemos al maestro Armando Marzalero, que también compartiste con el escenario. Oye, te cuento algo que vino, aprovechando de más, Marzalero. Me habló hace como tres o cuatro días para invitarme a un evento que es para ser extraordinario, en el nuevo auditorio Roberto Cantorán, que hicieron en la Sociedad de Autores y Compositores. Van a celebrar tres días de eventos musicales en los que se va a recordar a los cien mejores compositores de la música mexicana. Y me hizo el favor, el maestro Armando Marzalero, de invitarme para interpretar cinco temas. Cuatro van a ser acompañados por la sinfónica, y en este tema que canto, lo voy a cantar con el mariachi. ¡Guau! Pues es una vez muy inolvidable de qué manera te olvido. Es que con tu voz prevelillada, María, la verdad es que nos haces siembrarnos, nos siembra. Es una reina. No me parece que el hijo puede platicar, felicitarme, de estar con ustedes, y de poder platicar con el público de Tancún. Que extraño además, bueno, de Quintana Roo, pero extraño muchísimo Cancún. Extraño mis noches de bohemia. Ha sido el show, se lo juro, y no miento, que más he disfrutado el mío. En estas temporadas de bohemia y Cancún. Y aparte tienes muchísimas amistades aquí en Cancún, en las que te mandamos saludos también. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Pues muchísimas gracias, María. Nos encantó que compartieras con nosotros estos detalles. Y estamos pendientes de tu próxima presentación. Gracias, gracias por darme la posibilidad. Porque a lo mejor algún amigo que venga para México, por esas fechas, se dé una vuelta. Yo creo que se van a observar bien. Te mando un abrazo muy, muy cariñoso y también para todo el público. Muchas gracias, María. También nosotros te mandamos un abrazo. ¿Y dónde te podemos seguir? En redes sociales. Bueno, estoy en Facebook, María Medina. En Twitter creo que ya tengo... Bueno, yo soy muy poco de entrada a todo el rollo ese, pero creo que es María Medina Voz. Arroba María Medina Voz en el Twitter. Y María Medina Voz en el Facebook. Hay como 4.000, pero yo creo que hay una foto que hay aquí. Bueno, solamente hay una María Medina. Sí, María Medina. Pues muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Y muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Y vamos a seguir tu trayectoria porque nos queda para largo. Muchísimas gracias. Dios te oiga. Y que Dios te bendiga. Y muchísimo es tu amor. Gracias, María. Hasta luego. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!